Rodrigo Contreras, buenos días para los Haces del Pedal. Buenos días, un saludo a todos los que se ven en la página Haces del Pedal, aquí en Vuelta a Colombia, hoy en una etapa mítica que más es el alto y el alino. Esperemos brindarles un buen espectáculo y que nos acompañen durante la Vuelta a Colombia. ¿Las sensaciones para el día de hoy, Rodrigo? Bien, bien, yo creo que descartamos bien, estuvimos con una buena noche, así que esperemos contarnos hoy con toda la suerte y la fuerza necesaria para llegar adelante. Hoy seguimos al comienzo de la etapa con calor y luego al frío. Sí, esto es lo que caracteriza a Colombia, los cambios de clima, entonces así que, bueno, ya estamos acostumbrados, entonces vamos a darle a todo. Si en algo se considera que el ciclismo no es de una sola persona, sino de un grupo, ¿cómo se encuentra el equipo para acompañarlo en este trasegar de esta cuarta etapa? Bien, el equipo se encuentra muy bien, motivado, afortunadamente todos están muy bien de salud y yo creo que llegamos todos muy bien para esta etapa, ninguno se ha caído, ninguno ha sufrido enfermedad, así que contentos y estamos muy bien. Bueno, muchas gracias para los haces del pedal desde Ibagué.